Se llegó la hora de disfrutar nuestros jardines con parrilladas y carnes asadas junto con toda la familia pero no dejemos que bichos como estos nos echen la fiesta a perder. En este video vamos a estar hablando del control de insectos para el jardín. ¿Qué onda mi gente? Aquí estamos en un video más. Esto es Green Hobby. Les habla su amigo Carlos. En este video vamos a estar hablando de algo muy común. Estamos a punto de comenzar el verano. Entonces es muy típico de que empiezan a haber muchos insectos en el jardín. Aparte que hay muchísima especie de insectos que dañan el césped. Son muy incómodos también, inclusive para las personas, por picaduras de arañas, hormigas, las chinches, no se diga, pulgas. Entonces todo eso nosotros tenemos que hacer algo para controlarlo porque es muy molesto. Inclusive también de esa manera evita que muchas de estas plagas se desplacen hacia nuestras casas. Por eso tenemos que dar una aplicación al perímetro de nuestra casa para mantener como una barrera y que impida que todos estos bichos entren a nuestras casas. Pero en general los insecticidas nos van a ayudar a controlar muchísimos problemas. Pero antes que nada quisiera darle las gracias a Idalia Hernández que nos mandó este video desde Brownsville, Texas. Donde ella nos muestra cómo estaba antes su césped y después de dar algunas aplicaciones ahí con los consejos que le hemos dado, cómo mejoró su césped. Muchas gracias Idalia y un saludo hasta Brownsville, Texas. Y bueno mi banda, yo me dejé venir aquí a Walmart. Estos son los tres productos que tienen aquí. Entonces vamos a darle una revisadita qué es lo que tienen para ver cuál es el que se adapta mejor a nuestras necesidades. A revisar este que es el Triasset Side de Spectroside. Este paquete trata hasta 12,500 pies cuadrados. Vamos a tener que poner mucha atención en todo esto de los números porque esto es lo que nos va a decir cuál de los tres productos es mejor. Los tres pesan exactamente 10 libras, pero tienen diferente precio. Este en lo particular, aquí vemos la etiqueta, cuesta 6 dólares con 92 centavos. Entonces ahora lo que vamos a checar, ahí está la foto de lo que supuestamente este producto mata. Entonces vamos a ir a revisar lo que es el paquete. Y bueno, lo primero que podemos notar de este paquete es de que el ingrediente activo que es el insecticida es únicamente el 0.05 del porciento del todo el paquete. Y el 99.95% de la bolsa es otras cosas como podrían ser, no sé, tierra, no sé qué es lo que le pongan aquí, pero aquí en el paquete lo llaman otros ingredientes. O sea, no estoy seguro qué es lo que sea, pero eso es lo que está marcando aquí. Ahora lo que dice aquí es de que mata hasta 100 tipos de insectos que dañan el césped. Entonces si no te regresan el dinero, bueno, pues creo es una opción buena. Si alguien se decide por esto, bueno, pues ahí está, ¿verdad? A este producto también lo vas a encontrar en solución líquida de esos que se conectan a la manguera para que lo riegues por todo tu jardín. No supe cuál era el precio porque aquí no había ninguna etiqueta, pero bueno, hay para los que se interesen. Bueno, pues ahí lo pueden encontrar. Y bueno, pues así llegamos al segundo de la lista que viene siendo este, se llama Seven y vamos a directamente a lo que dice el paquete. Este por lo que veo trae dos tipos de insecticidas y también el resto del paquete es 99.856. Entonces creo que las cantidades de insecticida en estos son muy bajos y yo pienso que es lo normal para poderlo esparcir por toda la, por todo el jardín. Este únicamente trata 10,000 pies cuadrados y el precio es de 8.96 por paquete. Entonces casi los 9 dólares. Hay algo que tienen en común estos tres paquetes y es de que los tres tratan supuestamente a estos gusanos que son la gallina ciega o los grubs. Y eso lo recalco simplemente para aquellas personas que tengan problemas con que se está secando el césped, especialmente a finales de verano. Estos son los tipos de productos que podemos usar para matar todos esos tipos de bichos. Y bueno, pues llegamos al tercer paquete que vamos directamente a los números y tiene exactamente los mismos tipos de ingredientes activos que es este que está mero arriba. Y es el .02 del porciento del paquete y el 99.8 es otros ingredientes. Entonces este es también 10 libras. Este dice que dura hasta 6 meses. Pero este en lo particular trata hasta 16,500 pies cuadrados. Entonces es bastante área lo que va a cubrir. Y pues este es el más caro de los tres. Este cuesta 9 dólares con 96 centavos, casi los 10 dólares. Y bueno, yo en lo particular me voy a llevar precisamente ese paquete, el de la marca Orto. Y lo voy a hacer porque abarca mucho más espacio y lo quiero para las dos yardas, tanto la de enfrente como la de atrás. Y pues de esa manera sí me aseguro de que voy a ajustar con este paquete. Y de la manera que yo voy a hacer la aplicación, bueno, pues así como les dije, a mí lo que me interesa es que muchos de estos bichos no vayan hacia adentro de mi casa. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a hacer un tipo de cobertura a lo que es alrededor de toda mi casa, ¿verdad? Hay jardín en el casi 90% de alrededor de mi casa. Entonces por eso elegí el de la marca Orto porque tiene mucha más cobertura. O sea, cubre muchos más pies cuadrados. De esa manera tengo, por decirlo así, un tanto extra para correr al perímetro de mi casa. Y así también cubro lo que es la yarda de enfrente y la yarda de atrás sin ningún problema. Recuerden que antes de usar cualquier tipo de estos productos o cualquier químico que sea que vamos a usar en nuestra yarda, son dos recomendaciones que siempre les voy a dar. Leer las instrucciones, miren, aquí está en inglés, por los que vimos en Estados Unidos, y todo esto rojo está en español, miren. Entonces, hay que tomarse el tiempo para leer esto, para tener precauciones de todo tipo, ¿verdad? Obviamente también debemos de usar nuestra protección personal. Ya saben, sus guantes, zapatos especiales, botas, lo que tengan, manga larga, todo eso, ¿verdad? Nuestra seguridad también es primordial. Mucha gente me pregunta sobre estos productos que sí son buenos con las mascotas o también si hay niños. Miren, aquí dice que se tiene que mojar, obviamente, ¿verdad? Estos productos para activarlos se tienen que mojar. Pero se tiene que secar completamente antes de que pueda entrar algún niño o alguna mascota. Y esta es la presentación normal de estos productos granulados. Así parece tierra, no hay mucha diferencia, todos se parecen igual. Luchamos con mucho cuidadito en nuestra esparcidora. Y recuerden que el setting que tenemos que poner o a la velocidad que tenemos que asentar la maquinita esta, tiene que ser bien bajo porque, miren, no es mucho producto. Entonces, acuérdense que este puñito que yo tengo aquí es bueno o cubre 16,500 pies cuadrados, ¿ok? Entre mis dos jardines y todo el perímetro, lo que tengo que cubrir son como 15,500. Entonces, un poquito más no va a hacer daño. Ya cuando hemos terminado de aplicar este químico, recuerden que también lo tenemos que mojar para que se active. Es como un fertilizante, exactamente igual, de la misma manera que se tiene que activar. Entonces, hay que mojarlo, no se olviden. Bueno, mis amigos, pues ya acabamos. Miren, a ver si ya puse a regar un ratillo para que se moje todo el químico y, pues, activar el insecticida, ¿verdad? Ojalá les haya gustado este video. Les suplico que si les gustó, pues, le den like y compartan. Y también, si no te has suscrito, pues, hazlo. Aplítenle la campanita también para que recibas las notificaciones cada vez que subimos un video. Y, bueno, no me queda más, más que decirles que, pues, que Dios me los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video, ¿ok? Hasta pronto. Esto es Green Hobby.